Del Chaco, de General Pinedo. Cruzando la costanera, conocían. Y luego, conocíamos poco, vinimos a visitar a mi hija y a conocer una nueva nieta. También que mi hija trabaja acá en Comodoro. ¿Se metió el agua? Eso es difícil, ¿eh? Está muy fría. Bueno, ¿y qué están tomando? ¿Toman tereré o mate? No, mate. ¿Cómo están? Sí, mate, mate. ¿En el Chaco se toma mucho el tereré? Sí, también, sí, pero esa es una bebida que toman más los jóvenes que la gente grande. Así que, por ahora, mate. 31 grados, ¿no le hace mucha mella a ustedes? ¿No están acostumbrados? No, estamos refresquitos con 31 grados acá. La malla, por fin, podemos usarla. Vinimos, nos tiramos al agua. Allá está mi hija, mi sobrino. Todos vinimos. Hermoso, hermoso nuestro Comodoro, con su barco, su playa, su mar celeste, el cielo. Hermoso. Enamorada de la playa está. Enamorada de la playa y tantos días de encierro. ¿Ya te metió el agua? Sí, ya me metí, me metí. Llegué, me metí bien. Este año a vacacionar en Comodoro, entonces. Y sí, no queda otro. Bueno, pero Comodoro es hermoso. Somos de acá, de Comodoro, y aprovechamos los días que están lindos. O Radatili, hoy la Costanera, o si no, las playas del 3, del 5, que son todas muy lindas. Así que, cuando el clima nos da un respiro, hay que aprovecharlo.